wow compañero pero porque va bien lento que pasó holi tengo un mojo en la nariz es el revólver de horror todo bien al cien o que ya teníamos rato que no jugamos tina hace como dos semanas ya ves que te cotizas te cotizas donde caeremos no tengo ni idea donde será bueno arre pues que se arme en mil salud tiene su vestido blanco que se ve a tres kilómetros de distancia creo que no voy a llegar amigos yo no llego ni de pedo que coño una argentina dice lenzo bien sacado de onda lo que pasa es que a tina una chava que es de mexico una chica que es de mexico le creó una cuenta y ya pues como ella es de mexico ya puede jugar la gente que no sabe ese método o sea alguna vez viste un tutorial de que tenías que decirle a un amigo que te creara una cuenta o te dio pereza nunca 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 ningún video de eso. Uy, pues tengo, ya sé que subí. Nunca... Uy, hay gente. Siempre decían que tienen que descargar BPN. Los BPN es del horror, sí, cierto. Tengan cuidado, porque creo que hay gente por aquí. ¿Pero hacérmelo una arma o podíamos agarrar cualquier arma? Sí, la primera que encuentren solamente pueden matar con ese, ¿ok? M4, digo, M4, sí. Gracias, Ori and Dean. Tengo la cámara bugeada. Tengo la cámara bugeada. Tengo la cámara bugeada. Dale, güey, reinicia si quieres. Bate. Para que me dé con el bate. Listo, mira. Tengo un arma. A ver. Buah, chaval. Tienes un vestido blanco que se ve de tres kilómetros de distancia. A ver, Tina. Sí, lo hago. ¿Te puedo hacer una cuenta de India para cuando salga algo allá puedas spoilear para jalar visitas? Ah, sí, cierto, güey. Ey, jalo, bubele, eh. Si me lo haces, güey. Te voy a llamar el triple. No lo visitas. Sí. Pues voy a subir este tutorial de cómo crearse una cuenta en SA. el método más práctico. Hoy en día en YouTube para sacar un dólar necesitas creo que como 10.000 visitas. Uy, chaval. Buah, chaval. Ok, este ha muerto. ¿Qué otro hay en el Ferrari? ¡Compañero, compañero! Dale una cabeza. No, 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 ahí viene, ahí viene, tira. ¡Ay, le traqué yo! Uy, le di. ¿Le dao? Ok, se murió. Ahí voy, voy, tira. ¡No te mueras! Dale, boluda. ¿Te gusta mi skin de moco? Debe morir. ¡Mi tonto! Es que tengo mi moco, pero no se nota para mí. Tienes un moco, pero no la dice. ¿Cuál es clasificatoria, bro? Sí, iba a ser platino 4. De hecho... ¿Qué es lo más lejos que has llegado hasta ahora, platina? ¿Platino 3? Platino 3. ¡Hala! Pues está bien, está bien. En la buena desea ir a hacer oro 3. ¿Oro 3? ¡Oh, no, no! ¡Nice! Por eso hoy está aquí, yo creo. Pero... Pero, mira, yo te voy a decir una cremosa. A ver, ¿cuánto tienes jugando flip-flip? ¿En total? ¡Sí! 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 ¡Eh, chabón! ¡Ten cuidado! Pues para lo que llevas jugando, la verdad está bien. Bueno, mi primo lleva jugando un mes y ya es diamante 2, el mamón. Pero juega como 4 horas al día o 5, así que... Que ten... Ah, de noche. Ah, no, sí. ¡Y en el día estoy cero! ¡En el día estoy cero Zoeco! ¡Yo no lo sé! ¡Ah! En el día estoy cero Zoeco. ¡Yo también! ... ¡A ver! ¿Quién quiere... ¿Quién quiere... ¿Quién quiere제atar qué? hacia él muy una mp 5 de osvaldo alguien había tirado a ver si yo tengo tengo aquí está web el tiro creo que ya se manejar moto tiene de ella configure para manejar la moto y arte no necesito ser mío a un compañero pero porque va bien lento qué puso qué te atropellaste bien te atropellé te atropellaste bien vacío te atropellaste bien vacío te gusta el vacío no no what the fuck y esos bugs qué pedo me manda ya no puedo hacer una culpa lo siento tina no fue premeditado wey qué pedo con ese bug bueno vámonos un minuto de silencio para ti na momos no nunca había pasado eso en alguna partida también se lo pasó una vez una vez y todo esto es la que murió también en el auto es el muro de la pared del lobo la aparece en el medio del auto a ver si está manejando y se cae para abajo ah no se cae para abajo se cae para abajo al final weeeee eh eh ay ay gracias gracias fantasma de saberlo me fui a ver el tifu y no le entendi ni verga para mí me dicen el tifu de p zone ya 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 해�án hey my boys, we are playing Free Fire today hola Giovanni como estas? regan bro, colócale una pared de hielo a tu carro en la mitad y súbete ah no ma, no tengo pared de hielo wey no no no, me va a morir verdad? siente chido manejar en Free Fire hey cuando hacemos el reto de solamente ganar atropellando gente? la verdad es que no, para eso no me busco solo el reto estaba complicado eso man yo lo mismo voy tocando dale dale, me das? oye? hasta que alguien te mate? vas a tomar mate? es un bug viejo a ver a donde vamos? a ti si haces uso del carro vuela aaa la madre vamanos pon la pared y veras es que no tengo wey, nada mas tengo una ganadita normal hey lo voy rimando en cada momento lo hago bien en este presentimiento el oscar beat ya se resuscribió por favor en el chat pongan un recargo recargo, recargo solo la tina y el oscar pueden muchas gracias oscar que me da? hoy toca Minecraft que coño ese? no es que ya murió mi celular wey no puedo jugar, uy vamos a atropellarlo wey wow que bueno que bueno nunca había atropellado a alguien wey a la madre pero mañana vamos a jugar oscar ok? asi que no te preocupes bro el oscar bien indignado porque no va a Minecraft porque ahorita estoy leyendo el chat en mi monitor y tengo que jugar en ventana y si juego Minecraft en ventana me voy a ver bien mal osea voy a tener slime en la caca y no van a poder ver los swatches épicos que me hago nada pero fue lo antes yo me había exaltado y si hacemos unos carritos chocones wey ahora de culo no mames me rompio no mames de culo ya conté hasta 10 y ya no puedes hacer juegos de viejitos mira ¿te vale? ya no puedes hacer juegos de viejitos no porque tenia como 20 mil monedas ajá me sentia 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 y esta juan natal se avete qué botul yo tambien soy argentino se presento a tina momus le gusta el mate, le gusta el cuerpo de viejitos que más Tina me ha pasado a ver que paso bro, todo bien? porque ya no se streame nivo porque me robaron me voy, me voy, me voy chabón no puedo compañero y se llama Tina o vende tina su frase de Tina es Tina en la tina vendiendo con la tina con una latina en la tina ah si es cierto Tina está en la tina con una latina con una latina con una latina con una latina en la tina joder gracias por el follow en la próxima pudo jugar yo? ah no, juegante tu wey bueno en la próxima creo que me voy a meter con una squadra ese a wey y luego en la siguiente va tu va o tu eres de ese a yo soy aquí compañero a ver ahora si va ahora si vamos a traicar días te voy a necesitar el título de video si mi compañera se buguea y pasa eso no tengo healing wey rip the dream ah pues quedan 3 ey que onda juan? muchito uy una fama uy 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 hay uno de carro no se si sean los dos que quedan no 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 bueno hay uno ahí hay otro allá muerto ese y viene nuevo un nuevo compañero vamonos no wey no alcanza a entrar a la casa no 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 corre ey 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 rey mi perro bueno.. una y Kathy pero ya se los estábilo pero se los encontramos okey ganamo gg compañero oco enommen jaja ah ah yo creo que me hicí mas kill農ame esta el mejor jajaja no 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 ma olee gg se ha logrado